Yo paro porque las mujeres somos vistas como las únicas responsables del cuidado y del hogar y estamos cansadas. Yo paro porque en América Latina las mujeres ganan en promedio 84% de lo que ganan los hombres por el mismo trabajo. Yo paro porque debemos eliminar la doble jornada laboral de las mujeres. Yo paro porque en América Latina la pobreza tiene cara de mujer. Hay 124 mujeres viviendo en extrema pobreza por cada 100 hombres en la misma situación. Yo paro porque aún no alcanzamos la paridad. Las mujeres están subrepresentadas y alcanzan apenas el 30% de representación en los parlamentos y asambleas nacionales. Yo paro porque no se están matando. Cada hora seis mujeres en el mundo son víctimas de feminicidio. Yo paro porque el lugar más peligroso para las mujeres y las niñas es su propia casa. Yo paro porque el presupuesto destinado para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas en la región no pasa del 1%. Yo paro porque la violencia y la discriminación es aún mayor contra las mujeres indígenas, rurales, afrodescendientes. Mujeres trans, lesbianas, bisexuales. Mujeres con discapacidad, mujeres migrantes. Mujeres mayores, niñas y adolescentes. Mujeres arquebares. Mujeres. Mujeres trans. Mujeres trans. Mujeres trans. Mujeres trans. Gracias por ver el video.